¡Hey! ¿Qué más fue? Bienvenidos a Café, el podcast de La Vibe, Nadie. ¿Cómo estás? Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados del negocio del café. Hoy vamos a conversar acerca de cómo asegurar la consistencia del café sin volver muy compleja la preparación. Desde hace años hemos visto que los baristas en general ya se están dando cuenta que estaban cometiendo un error gigante en complejizar la preparación de café y estaban alejando a muchos amantes del café porque hacían sentir a las personas como si preparar un café fuera imposible y por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por saber por qué siempre decimos que el método de preparar café es la clave, pero antes de que nos cuentes pues los quiero invitar a que se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando o se suscriban a YouTube si nos están viendo. Efectivamente, como preparamos el café va a influir mucho en el sabor que vamos a sentir. Si tenemos un café como este que es una edición especial de un geisha natural de Acevedo Huila espectacular, lo preparamos mal, pues no vamos a sentir todos esos atributos que pudimos sentir desde que se recolectó hasta que llegó a las manos de nuestros clientes. Pero poner esa responsabilidad en las manos de nuestros clientes no debe ser una tarea difícil y es lo que los baristas o los empresarios de café debemos facilitar y tener unos parámetros muy sencillos como la temperatura del agua, como la cantidad de agua y café, el tiempo de la extracción y tener elementos muy sencillos para preparar de ese café. Y cuando sintamos un sabor que no nos gusta, pues poder hacer cambios muy pequeños sin necesidad de reinventar toda la fórmula de la preparación. Un ejemplo, si el café nos quedó un poco más amargo de lo que queríamos, pues podemos bajarle un poquito a la temperatura, por ejemplo, o bajarle un poco al tiempo que está el agua en contacto con el café. Y así con esos pequeños cambios poder hacer más cercano la preparación de café para la mayor cantidad de personas. Y es que tú dices un elemento clave cuando hablabas del amargo, por ejemplo, y es hacer ajustes a partir del sabor del café. Entonces es como les enseñamos a los coffee lovers a que a través del sabor del café es que ellos mismos podrían empezar a hacer esos ajustes, porque también creo que a través de los años, tanto baristas como dueños de marcas de café, pues han complejizado la forma en que se prepara el café. Tú muy bien lo mencionabas y entonces estamos hablando que empezamos a hablar de ratios, empezamos a hablar de temas que se confunden los clientes finales y al final dicen, ay no saben qué, si es tan complicado, yo prefiero pasarme a ese que me tardo tres segundos revolviendo y ya está. Y eso es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo acercar a partir de ajustes al sabor al cliente, al café de especialidad? Precisamente alejándolos de esas técnicas exageradas que no vienen mucho al caso de, hemos visto extremos de decir, no, es que tiene que medir la altura donde se hace el vertido, que el ángulo como le cae el agua al café, como que el ambiente tiene que estar de cierta manera, que póngale tres goticas de agua de manantial para que el café sepa mejor. Todo esto aleja a esas personas que se quieren tomar un buen café. Y cuando vemos los campeonatos mundiales de barismo y de filtrados, vemos que los baristas cada vez están haciendo fórmulas de preparación mucho más sencillas para que las personas que quieren tomarse un buen café no lo vean tan alejado. ¿Y cómo podemos empezar a hacer cambios pequeños? Pues el tema de la molienda es muy muy fácil. Si vemos que el café nos está quedando muy ligero y queremos una mayor intensidad y fuerza en ese café, pues probablemente la molienda está muy gruesa. Entonces ajuste un poquito el molino para que la molienda sea un poco más fina. O lo que hablábamos de la temperatura o del tiempo de extracción, que son elementos muy sencillos de cambiar y siempre probando y viendo cómo quedó el café, sin cambiar las otras variables. ¿Por qué esa es la otra? Que cuando empezamos a cambiar todas las variables a la vez, nos vamos a enloquecer porque no vamos a saber cuál es ese elemento que está haciendo que el sabor cambie. Entonces, si tenemos una fórmula establecida y simplemente le cambiamos o la temperatura o la molienda o el tiempo de extracción o la turbulencia, solo una a la vez, pues vamos a encontrar esa fórmula específica que tenga el sabor ideal para cada uno de nosotros. Y nosotros, como empresarios cafeteros, debemos transmitirle esa confianza a nuestros clientes para que cuando compren, en nuestro caso Café La Vibe, pues lo puedan preparar de la mejor manera y no sientan ese estrés y esa responsabilidad de que es muy difícil hacer el café. Y es que no es que la rigurosidad se pierda, ojo, la extracción, el ratio, etcétera. Claro que sí lo vamos a seguir teniendo en cuenta, pero para hacer estas programaciones en nuestras tiendas de café de especialidad o en los restaurantes o en las reposterías de las máquinas como tal o de quien las va a operar, pero esto lleva al consumidor final, es lo que nos está alejando. Entonces, esta rigurosidad dejémosla para nuestros clientes B2B o para nosotros mismos al interior de nuestras empresas cafeteras, pero de cara al cliente final. Este Coffee Lover, pues realmente facilitémosle las cosas y es que a más variables, mayor complejidad. Entonces, creo que el gran mensaje es ese, es facilitemos el vocabulario con el que nos dirigimos al cliente final, facilitemos las variables que les vamos a enseñar a, digamos, modular para que más y más personas se animen a probar los cafés de especialidad, porque para nosotros se nos vuelve también paisaje el tema de calibración, pero puede que sea muy complejo para quienes nos estamos dirigiendo en algún momento. Y en la medida que nosotros seamos capaces de traducir de una manera muy sencilla todo lo que interviene en el sabor del café, cada vez más personas se van a ver atraídos a comprar un café de especialidad. Entonces, si como empresario cafetero tú puedes hacer fórmulas muy sencillas para que tu café quede bien y transmitírselo a los clientes sería la mejor manera. Y también darle como esas claves de, si quieres más intensidad puedes hacer esto, o si quieres más acidez puedes hacer esto, o si quieres más dulzura puedes hacer esto, con cambios muy mínimos, con unos protocolos muy sencillos que no se vuelvan demasiado complejos y que asusten a esos clientes que están preparando nuestros cafés en sus casas o en sus oficinas. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir este Café de La Vibe con ustedes todos los días. Este espacio es de ustedes, pueden preguntar, pueden hacer los comentarios si les está gustando. Este espacio también nos lo pueden decir ahí en los comentarios, que estamos muy pendientes de ustedes en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. ¡Gracias!